Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis genial Hoy os traigo el noveno capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild Estamos en la región de los Zora Y bueno, acabamos de llegar, vamos a hablar con el rey Con el rey Zora Que... Bueno, primero vamos a hacer check-in en este santuario Hay un puto santuario dentro de la región, ¿vale? Pero es que hay un puto santuario dentro de cada una de las regiones, ¿vale? Eso lo que nos hace es tener un modo de teletransporte rápido Uff, uff, mandoble Zora ¿Cómo que no me cabe? Me cabe, me cabe, ya verás Esto, a tomar por saco También mandoble Zora Uff, un cagrejito Vigoroso Vigoroso, vigoroso Vale, vamos a hablar con el rey Vamos a ir por aquí Igual nos encontramos algún caracol sigiloso o algo de eso Unos frutos de árbol, así, porque sí, aquí Vale Y... Aquí Vamos a hablar aquí con el sheriff Hacia la región de los Zora Completada Nos contará el rollo de... Marruta y todo eso Soy el rey Dorfan Monarca de la tribu de los Zora Un momento, ese objeto que veo en tu cinta parece ser una piedra seica, ¿será posible? Sí Vale Eres Link, el elegido iliano con su camiseta de Nintendo Switch ¿Cuántos recuerdos? He estado durmiendo Echando una siestuca No es posible Durmiendo, eso explicaría por qué no me recuerdas Apuesto a que al menos recordarás a Mifa, mi hija ¿No es así? Pase que no Eres inseparables Pero la gachise de este no es la celda Joder Ni siquiera su efigie Te aviva la memoria Se me ocurre una forma de intentar despertar tus recuerdos Me pregunto si funcionará Aunque antes me gustaría felicitar a mi hijo Por haber traído a un elegido sin ser consciente de ello Seré muy claro No podemos resolver este problema sin ayuda externa Dime, ¿estarías dispuesto a colaborar? Bueno No os precipitéis No está muy a favor de que le ayudemos Vale Ruta es la bestia divina del agua Posee la capacidad de generar agua incesantemente Recientemente ha empezado a lanzar chorros hacia arriba Y como resultado llueve de forma constante Para los Zora no existe ninguna diferencia entre el agua y el aire Así que a simple vista no parece problemático Pero el embalse oriental está a punto de anegarse Si llega a desbordarse los daños pueden ser irreparables Y no solo afectaría a nuestra región Sino también a los silianos que viven río abajo Ahí está Rayos, la bestia divina huya de nuevo Ahí está dándolo todo ¡Dándolo todo, chicos! Es Barruta, la bestia divina del agua Es Barruta, la bestia divina del agua Es un gran cataclismo Según sus escritos, los dispositivos situados sobre los hombros de ruta Constituyen complejos mecanismos Dichos mecanismos emplean la electricidad Para controlar el torrente de agua que genera la bestia No obstante, ya no fluye electricidad a través de ellos Y por eso el agua emana sin control Hace poco, Sigun, quien posee una gran resistencia a la corriente Le dio a uno con una flecha eléctrica Al hacerlo consiguió frenar levemente el flujo de agua Pero, dado que somos una tribu ecuática La electricidad supone una grave amenaza para nosotros Por si fuera poco Lo de Sigun fue solo una solución temporal El torrente ya ha recuperado toda su potencia inicial Por eso fui en busca de algún iliano que pudiera ayudarnos Vale Verás, no tengo flechas eléctricas Ah, vale, vale Está en el castillo, reteniendo a Gano Claro Como yo Somos inmortales, tío Genial Te echaré una aleta Una vez se aplaque Podrás acceder al interior Venga Domemos a Ruta Claro que es del destino, hombre Esta es la hostia Armadura zora Puta madre Siempre que lleves puesta esa prenda Podrás ascender por cascadas como si fueses un zora más Trátala con mucho mimo Majestad, vais a entregarle la armadura a zora Se trata de una prenda con la que las princesas zora Han osequeado sus futuros esposos durante generaciones La princesa Mifa la fabricó con sus propias aletas Su valor es incalculable Te odio, hijo de puta Puede que este joven sea un elegido Pero que yo sepa no iba a casarse con la princesa No deberíamos dársela Vuestro plan es un sinsentido Vení, yo voy a tener que aguantar tales majaderías Ay Ahí donde lo ves Muzun fue el responsable de la educación de Mifa Comprenderás cuánto significaba la princesa para él En realidad, mi hija fue siempre un símbolo para todas las gentes de la región La perdimos durante el cataclismo Y por eso Muzun ha acabado odiando a los lianos Espero que puedas perdonar sus groserías No obstante, su terquedad y falta de colaboración Suponen un verdadero problema Le había rogado que buscase alguna flecha eléctrica Para tratar de aplacar a Ruta No sé qué vamos a hacer ahora Sí, habla con él Vale Vamos a doblar aquí con Con el friki este La plaza que hay Para, que hay escaleras abajo Me vengo yo y me meto por aquí Baja por las putas escaleras Uy, mira, caracolillos Me vienen muy bien Pa' comérmelos ¿Hay algo que no te he contado? Todo Muzun Link, el joven al que ves aquí Es de quien Minfa estaba enamorada En aquellos tiempos yo era muy joven Así que no tenía ni idea de lo que ocurría Pero desde ese entonces He oído a mi padre hablar incontables veces De lo mucho que mi hermana quería ¿Cómo? A mí no me vas a engatusar con una mentira tan burda Es imposible que la princesa Mifa sintiese algo por un iliano como él El meollo de la cuestión Es que es Es que Este impresentable no recuerda absolutamente nada Ni siquiera al ver la efigie de la princesa Mifa Es la verdad, Muzun Aunque nunca llegases a saberlo Recuerdo Esta situación Me recuerda a cuando nos conocimos Eras un niño muy inquieto Que se lastimaba todo el rato Pero yo Igual que ahora Siempre te curaba Aquel niño iliano Creció muy rápido Y ahora ya parece más adulto que yo Me hacía Tan feliz poder curarte las heridas Poder ayudarte Ese cataclismo que está por llegar ¿Qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto Pero No importa lo cruda que sea la batalla Si tú O los compañeros resultáis heridos Yo estaré allí Para curaros Y para apoyaros Porque Siempre te protegeré Cuando termine la batalla De una vez por todas Y en honor a los viejos tiempos Vendrás A visitarme de nuevo Bueno Pues como podéis sospechar Mifa tiene el poder de la curación Y ese es el poder que obtendremos Una vez derrotemos a la ira del agua ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas como un rena? Ya recuerdo a Mifa ¿Cómo? ¿Intentas engañarme, Ileano? A falta de pruebas convincentes No me queda más remedio Que desconfiar de ti Tienes algo que alegar a tu favor Este es el momento Vale Voy a comprar unas flechas de hielo Estas no Que tengo la hostia de ellas Pero nada Ha sido ¿Será cabezota? No sé que podamos Pero la necesitan Vale Que me ponga la armadura Dura azora Hola Ah 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 Pues sí, que se la hizo a medida para él Vale, nos va a decir dónde conseguir flechas ¿Veis ese risco tan alto de allí? Es el Monte Trueno, donde se encuentra el Cabo Valiente Un ser terrorífico se ha establecido en dicha zona Recibe a sus visitas disparando una flecha eléctrica tras otra Así que resulta extremadamente peligroso para un cero ¡Joder, un centaleón! Veinte flechas Vale Cuando tenga veinte flechas Pero yo no he vencido al centaleón ¡Ay! 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 nos vemos en una calavera de muerte de muerte y destrucción pangrejito estoy aquí dando vueltas vale, lo que tengo que hacer es subir ahí tengo una, este dame la puta flecha porque me robaste mis flechas eléctricas sí que puede ser no quiere dar ninguna ah, sí, me la he llevado ¿cuántas tengo? tengo cinco, bueno por casualidad no me darán una flechita eléctrica vale, tengo que subir a ese risco de ahí vamos por aquí y por esa cascada voy a trepar para arriba pero lo que os iba a contar es que no entiendo lo del centaleón a ver qué pone aquí atajo al monte trueno en barche oriental vale y no lo entiendo porque porque yo no he vencido a ningún centaleón sí, es triste, chicos pero no, no he vencido a ningún centaleón la primera vez que he jugado al juego, ¿sabéis? entonces, sin embargo, sí que he conseguido las flechas es un poco extraño vamos, hasta el día igual Zora vale recuperamos y ya está muy bien y ya está muy bien ah, está ahí arriba el risco tengo que seguir subiendo seguir subiendo estamos para arriba aquí da gusto, ¿eh, chicos? joder vale y en este risco de ahí ah, vale que están clavadas en los árboles pero hay un centaleón vigilante pero ya os digo o sea, yo no lo vencí entonces que vamos que debe ser coger las flechas y pirarnos vale vale ya tengo nueve pondrá un monte no sé qué sigue el camino para poner a prueba tu coraje o da media vuelta y que no 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 Voy a ir así un poco a lo loco Es bueno subir al árbol ese En el que hay cuatro Ahí hay otra y un lagartito Aquí hay otra Pero no me deja cogerla Me voy a bajar por aquí Que no me vea Si no me muevo no me puede ver Me voy a comer algo de sigilo de esto No tengo ninguno en el lice Venga mueve No mires Vete aquí Por la trincherilla esta Vete aquí Vale. Viendo por aquí. No me puede atacar así. En este. Que hay bien de ellas. 16, me quedan 4. Tengo un par de ellas más que antes. Vale. Gracias. Venga, creo que me quedan dos. Si mis cálculos no fallan. Y aquí hay una. Sí, me queda una. ¡Wow! ¡Viene para acá! ¡Puto! ¡No, mienta, mierda, mierda! ¡Come, come, come! Come algo gordo. Primero esto. Lo necesito. ¿Y algo que me dé corazones? Algo que me dé velocidad. Vale, tengo que tirar para arriba. ¡Todo ahora he hecho! ¡Levántate! Vamos a ver. Vamos a ver, voltios. Céntrate, ¿vale? Tienes que ir al que está a tu derecha, ¿vale? Es decir, a este. Joder, me fui al otro. Qué paliza de darme. Mírale, ahí está. Claro, es que los dos son orientales. Joder. ¡Vale! ¡Claro! Y ahora vayamos a por la bestia divina. ¡Al ataque! Fíjate en el lomo de la vez. Desde esos dispositivos rosados que brillan, disparales una flecha eléctrica. Recuerda que con la armadura Zora puedes ascender por cataratas como si fuertes un Zora más. Te llevaré justo al lado de la bestia divina. Luego solo tendrás que saltar y apuntar. Confío en ti plenamente. Sé que puedes hacerlo. Venga, súbete a mi espalda. ¡Vamos allá! Vamos a desactivar a la bestia. Ruta ha detectado nuestra presencia. Será mejor que retrocedamos. Seguiré avanzando a toda velocidad. Vale. ¡Vale! Bestia divina va a ruta. ¡Claro! ¡Arriba! ¡Para, para, 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 para. ¡Eres todo un héroe! ¡Déjate fuerte! ¡Vamos allá! ¡Yo soy hielo! ¡Mierda! ¡Me despisté! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! Ahora me lleva para el otro lado. Y yo es que no tenía ni cargadas las flechas. ¡Vale! 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 Joder, que he reventado el árbol. La madre que me parió, tío Solo tenía que agarrarme Al puto Sidol este El puto Sidol Sí, ahora voy Venga Venga Mierda, hombre Y sí, joder Venga Vale Bueno, por fin dejó de llover en la región de los Zoran Ruta ha dejado de lanzar agua Ruta se está alzando Y tú querías acceder al interior, ¿verdad? Te acercaré a ella Mucha suerte Gracias, amigo La bestia divina ha dejado de expulsar agua Aunque Lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo Te deseo mucha suerte Nos veremos en la región de los Zora Estaré esperando Y ahora se eleva Link Confío en ti Bueno Pues ya estamos en la bestia divina Barruta Cuánto me alegro de verte con vida Tenía la esperanza de que algún día te presentarías aquí Esa es Mifa No es Zelda Has venido a liberar a Ruta del control de Ganon, ¿verdad? Claro Si es así Deberías conseguir un mapa del interior de la bestia cuanto antes Ok Que está ahí Puedes valerte de esa piedra guía para obtenerlo Vale Bueno, chicos Pues hasta aquí El capítulo de hoy En el siguiente, evidentemente, vamos a hacer la bestia divina Barruta Espero que os haya gustado La peripecia de llegar hasta aquí Si os ha gustado Si es así Solo si es así Dadle a me gusta Y suscribíos Os espero en el siguiente Un saludo a todos Adiós ¡Gracias!